Para que quede ya concluido lo que viene siendo el tema de la política dominicana, ya sabemos quién es el presidente, sabemos quiénes iban a dar un poquito más de batalla, etc. Pero yo lo que quiero ya para concluir este tema, la República Dominicana está cambiando. No quiero decir con esto que Luis Abinader vaya a ser o es el mejor presidente de la bolita del mundo, pero es quien está sembrando la semilla del cambio en la República Dominicana. El cambio de visión, el cambio de cómo hacer política. Yo desde hace tiempo vengo argumentando y diciendo que esa estrategia de hablar de que la comida está alta, que la comida, que el arroz, que la habichuela, que esto. Esos son temas de países ya como que si estuviéramos iniciando un país nuevo. Ya para un país que ha pasado por diferentes circunstancias, ya sabe lo que es viajar, sabe lo que es la buena vida, sabe lo que es tener luz, tener agua potable, tener carro bueno, tecnología, internet, tener tantas cosas que ya al dominicano no se le puede venir con cositas ya sencillas como arroz y habichuela. ¿Qué comida? Sí, todos necesitamos comer. Todos los países necesitan agua potable, todos los países necesitan comida barata, pero eso no puede ser tu lema de campaña. Cuando yo veía que Leonel Fernández, disculpen que mencione su nombre, pero era el candidato prácticamente más superior que Abel Martínez. Yo cuando veía a Leonel Fernández hablando de ese tipo de estrategia política, hablando de comida y cosas, y sus seguidores, a mí lo que yo decía, wow, este hombre yo lo que siento es que quiere evitar que se le haga cuestionamiento de corrupción, de justicia, de educación, de cualquier tema que él sabe que él no pudo combatir o solucionar durante sus gobiernos. Ese fue el error de Leonel. Yo llegué hoy, pero como yo he estado tan ocupado durante estos días, no he podido entrar a la red y buscar el video, pero yo escuché que Leonel supuestamente dio unas declaraciones que él no se va a retirar. Pues si él no se retira, él no va a seguir subiendo, él va a seguir estancado. Ya yo lo repetí, lo dije. Lo que los gobiernos de Leonel, lo que los gobiernos de Danilo, los gobiernos de Hipólito, los gobiernos ahora de Luis cuando pasen, los que no pudieron hacer, no lo van a hacer. Mira, ese muchachito, si ahora mismo gana la senaduría, Leonel debe ahora mismo pulir a su hijo, su hijo es un muchacho joven, un muchacho que ahora mismo se puede convertir en una opción para combatir en el 2028, pueda que de un susto, pueda que no, si se mantiene la política y hace una buena estrategia en la senaduría, aporta al bienestar dominicano, pueda ser que Omar Fernández de un susto, o sea un buen candidato para poder combatir tanto Farid de Raful como él. Sería bueno tener a los dos en el 2028, pero ten su papá que sepa delegar poder a su hijo. Ya Leonel debe de salirse de la política, ya Leonel salió por la puerta de atrás. Leonel es un derrotado de la política. Después de que logró 12 años de gobierno, después de que logró que Danilo Medina sea un presidente por dos periodos, da pena que salga derrotado por Gonzalo Castillo, que no era una persona intelectual como Leonel Fernández. Da pena que ahora en el 2024 salga derrotado, y no podrá celebrar tal vez la senaduría de su propio hijo, porque el orgullo que él tiene y la ambición de poder de que él quería ser presidente, yo creo que eso le va a dar más sentimiento que la misma ganancia de su hijo si llega a ganar ahora, como es visible que tal vez va a suceder. En conclusión, lo que quiero dejar dicho es la República Dominicana está cambiando, ya cambió. Todos los que están señalados como corruptos, ya el pueblo lo está rechazando, le está cogiendo asco, le está cogiendo odio. Felipe Bautista, los votos han disminuido, sí pasó de 50, pero ya no con el gran poder que él tenía. Ya Felipe Bautista, de aquí a un futuro, la gente verá que ya él no es una opción política, aunque él de toda la edad iba a quedar. El pueblo está cambiando, está cambiando para bien, y cuando ya la gente se vaya acostumbrando a un estilo de vida y de gobiernos, no es verdad que va a volver para atrás. Va a exigir más cambios favorables del país y la ciudadanía. Así que así concluyo lo que viene siendo la política dominicana, y enhorabuena para el pueblo dominicano, que en verdad quiere un cambio, pero un cambio positivo. ¡Gracias!